La Fundación Yo Impulso, el ciclista bonaerense André Fonseca y Sebastián Herrera, ya tiene las primeras 40 bicicletas que serán entregadas a cuatro escuelas de este cantón. Como una primera etapa del proyecto, la idea es entregarlas a 80 niños de cuatro escuelas de territorios indígenas. La fecha para darlas aún no está definida, pues todo dependerá de la situación del COVID-19 en el país. Cabe indicar que como parte de la iniciativa, la Asociación Mundial de Atletas Olímpicos, organización reconocida por el COI, anunció los proyectos que recibirán fondos a través del Programa Anual de Subvenciones, donde destaca esta fundación. A través de esta se recibirá el apoyo de 5 mil dólares para desarrollar su proyecto denominado A la Escuela en Bici, que busca introducir el ciclismo en las comunidades para que los niños y niñas que a menudo se ven obligados a caminar largas distancias para ir a sus escuelas, puedan tener su propia bicicleta para trasladarse y así reducir la cantidad de niños que abandonen sus estudios.